Hola, ¿qué tal? Llevamos un mes monotemático con los dichosos Oscar. Afortunadamente se ha terminado ya. Yo estoy cansado de repetir lo mismo sobre los Oscar y tengo la cabeza un poco como un sonajero. Pero bueno, se ha acabado ya lo de los Oscar. Y hoy tenemos con nosotros a Gregorio Belinchón. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gregorio? Es alguien que lo sabe todo de cine. Yo cuando tengo mi fatigada memoria no recuerda algo, una película, un título, un director, una actriz, le pregunta a Gregorio y él siempre se lo sabe todo. Gracias por las mentiras. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.